Vamos a cambiarle de tema y de página y vamos a hablar de ñurca, porque saben que no se muerde la lengua a la hora de opinar. No, si se muerde algo se envenena. Y cada vez que parece menos posible una hipotética reconciliación con su expareja, el productor Juan Osorio, pues no pasa. Bueno, ahí pudimos entrevistar precisamente a la actriz y además de dedicarle unas palabras al padre de su hijo, también le manda un fuerte mensaje a otra persona. ¿A quién? Ay, ay, ay. ¿A quién será? Qué fuerte. Juan y yo estamos en una etapa fuerte de diferencias. No quiere decir que yo no lo respete. Lo respeto como productor y lo amo como padre de mi hijo. Lo quiero mucho por eso. ¿Por qué crees que Juan corra cuando le preguntamos sobre ti, ñurca, él siempre huye? Porque no tiene ganas de hablar cosas hermosas. Porque lo único que tiene en su mente es enojo. Él es el que no quiere reconciliarte. Tú no tienes nada de odio en tu corazón. Me estás preguntando a mí de la reconciliación. No lo necesitamos. Te digo por qué. Porque Juan pertenece al mundo de Emilio, no al mundo de ñurca. Somos familia, ni modo, con la pena. Pero hasta en la familia hay diferencias. Nunca, ayer platicábamos con Olivia Collins y decía que deberías de ser un poquito más empática con tu extensionista, que le pagues. Esa persona no es extensionista porque las pone del c***. Segundo, yo no le debo nada porque ella me mandó 600 gramos de extensiones por intercambio para que yo se las promocionara. Entonces, Olivia Collins, te acabas de echar un alacrán en el ojo de tu c***. Tú estás metiéndote en este c*** por Juan Osorio. Porque te toca ahorita la c***. Me voy enterando quién es esta c***. Creí que tenía trabajo. Andas buscando chamba, es tu c***. De extensionista. Seguramente te la puso la c***. Que la pone que parece que tiene piojo en la cabeza. La c***, Juanpa, que te dé trabajo. De vestuarista en los camerinos porque ya la... ¿Cómo se llama la otra? El Bono Montero. No, la... Porque ya la briski tiene el protagónico. A ver, a ver, porque los report... Fíjense que estaba diciendo que Olivia Collins es una estúpida. No, la culpa la tenemos los periodistas. Les cuento. Ese día Olivia Collins no se levantó con las ganas de insultar a Niurka. No, son los periodistas los que fueron a Olivia Collins y le dijeron oye, ¿sabías que de pronto Niurka debe un dinero, 80 mil pesos mexicanos a una mujer que le puso las extensiones y que no se los quiere pagar? Claro. Y Olivia dijo, bueno, pues si alguien debe dinero, que lo pague. Y de pronto ahí nos encontramos. Al día siguiente la respuesta de Niurka. Amarrando una barra. Que si es una estúpida. No, Olivia Collins no quería hablar. Lo quiero especificar de Niurka, sino que de pronto fue los reporteros. Que muchas veces son muy mitoteros. Mira, lo que digo, están amarrando navajas porque... Están amarrando de Niurka, por favor. Saben que Niurka Marcos va a reaccionar. Pero una de las cosas que más me impactó de estas declaraciones que dio Niurka Marcos es precisamente que contó que su expareja, Juan Osorio, padre de su hijo Emilio, había desaparecido de la cinta Mi Verdad. ¿Ustedes se acuerdan de esa cinta donde Juan Osorio, luego de la ruptura que él tuvo con Niurka Marcos, tan escandalosa hace 20 años atrás, pues él estaba contando detalles muy fuertes, como de las drogas, masturbación, cuando estaba con Niurka, en fin. 50 mil cosas que en realidad Niurka Marcos lo que está diciendo en este reportaje, que respeta a Juan como padre de su hijo, y que lo quiere como productor, es básicamente porque él dice que él desapareció esta cinta para no dañar la salud mental de su hijo. Recordemos que esto fue uno de los escándalos más grandes del mundo del entretenimiento. A mí me encanta Niurka, la verdad, pero creo que a veces se le pasa la rayita con las ofensas, no es necesario. Pero la prensa, la prensa también. Y tenemos que censurarla, y lamentablemente a las personas que tienen tinnitus lo siento mucho, pero es que no se puede poner muchas palabras. Gracias. 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 Gracias.